Ganamos Papu, nada más esa eficacia que hice Hasta me soltaron el lanzacohetes del pase de temporada ¿Cómo ves con esos, este, la movilidad y la resistencia? ¿Cómo ven? Eso es todo lo que le he podido subir a este traje Pero me falta mejorarlo, pero necesito piezas para mejorarlo La movilidad Esto super lleva un tiempo para que su... Está recuperando más rápido La super resistencia va moderada, pero aquí la recuperación También más o menos Movilidad, ahí se va Solar, ya ves que solar todo va Menos la... la distintivo Pero siento que se mueve chido Siento que se recarga más rápido mis cosas Sí, por la... que... por si llevas tu, este, intelecto alto ¿Se recarga tu qué? ¿Tu pesada o tu super? Mi super rápido Yo tengo mi granadina infinita casi Ofensiva ¿En serio? Debes llegue el interruptor y acá el depósito Rai Sí, 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 sí Sí, 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 estamos llegando Voy 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 Ya lo agarró Ya lo agarró Ah no mames Buena 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 La agarramos o la agarraron ellos Oh buena 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 El depósito rival está listo para ser conquistado Quítate menino La agarró Da pinche pesada Los aliados tomaron el depósito rival Buen trabajo en equipo Buena, buena Rambo Lleva a la delantera No la pierdas No Aventa alerta le sale Ya me gusta usar Andamos, andamos Ya ni sé ni de dónde me están pegando Lo saqué, lo saqué Ya lo agarró ¡Quítate de ahí Rambo! ¡Quítate de ahí! Lo maté Lo maté, pero llegó el otro Voy a activarlo Ok, defendamos esta cosa bien Hay que defenderla Ven aquí Leo, con nosotros Un depósito está vulnerable Protégelo Protégalo ahí Voy a... 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 Sí, 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 sí Ya nos chingaron Voy a... 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 ¡Qué madre! Ahí les van, güey Ahí les van, güey Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Ahí van, van, siguen yendo, pero... Ahí van, van, siguen yendo, pero... Está tocado el otro, güey, está tocado Ahí está... Ahí está... Ahí están Ahí van, oscuro ¡Ahí va! ¡Esas granadas, qué pedo! ¡No mames! Me hizo más daño su granada que la mía a él, güey Están, los matos, güey Ah, es que ya... Ya salió el otro, mira Sí Es que ya... Ya llegó el otro, güey Ahí está el otro Está en el fondo, está en el fondo Ahí va, ahí va a agarrar Lo pueden sacar uno Que se da No se puede hacer el arma Estoy Ahí está buena Retrocede al depósito El rival tiene el rey Pero esto lo defendamos, no mas lo ganamos Y si nos matan tardamos mas en el tiempo Si, si Muy bien Depósito expuesto, defiéndelo Nada mas importa Ahí está ahí con el palo Baja doble Está aquí mismo Yo juro, aquí la entrada es un palo Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Wey, que pedo Por que me sigue haciendo daño esa granada wey Me sigue haciendo daño wey Si Ah no mames wey Ya casi se mueren, cuando pudieron esta granada No me piden ni en cuenta me di Puta madre Están hackeando tu depósito Ah wey, no matan más No, ya me sacaron La super ahí, no mames No mames Los oponentes tomaron tu depósito ¿Y qué? Sigue luchando No, a mi me sacó el respaldo Esa granada wey No se que pedo wey Me sigue haciendo daño muy cabrón wey Acábalos No, pero yo me quité de la granada y me fui Y me sigue haciendo daño No sé qué onda No se que onda Que pedo con esa arma No, pues ya no los hackearon Por más que fuéramos Yo estaba bien hackeado ¡Qué maldito! Si fallas El rival tendrá la victoria Están mal de malditas espadas Qué perro con esa mierda, ¿no? Están hackeando tu depósito Eso sí, te los dejo callados Mierda Ya no las chingaron Aquí se llama Esta madre Logré detenerlos, pero no por mucho tiempo No No puedo discutir con eso Tu depósito fue hackeado Se terminó la partida Ni pedo ¿Cuántas bajas hizo? 27 Y los agarré de pechuguita Ahora sí Pero no están los mismos de hace rato Los otros eran un clan Sí, eran los mismos La más dos No, no Los otros se llamaban diferente No, estos güeyes Sí metieron las manos Ganaron Sí, ni la marca de la vez Aflojamos muy cabrón Hasta la madre ¿Quién lo van a traer? Está sanado ¿Quién lo van a traer? ¿Quién lo van a traer? ¿Quién lo van a traer? Marihuana del menino Nada más está risa y risa Nada, viejo Estoy contento Cuéntanos el chiste para andar también Acer pedo Ya por poquito Ahorita escucho Que Alfredo avienta su control Hoy limpié Los cachorris Están chingonas ahora Pues te estábamos diciendo Desde que día Pero Los querías aventar No se nos corriera Llebre... Buenas... Buenas... 4 Indo 10 10 12 12 14 14 15 15 16 17 18 en la calle Alina en la calle Marcelo vamos al normal ahí sale, como ya? no sale si, como no, es Gambito me voy a poner la tele a esto viejo tela te he hecho una vida telestini ven a mi telestini que le dice yo te elijo no no telestini yo te elijo de estilo Pikachu si, pero ya lo quitaron si, pero ya lo quitaron mhm y primero lo primero desniegue ese interruptor antes de que lo hagan le arreglan una cosa y se daña la otra no no le vayan a ah ah hasta que que mhm esta maldita tu madre es que tu rayo del titan ese que se desliza y esta maldita como esta fuerte tu esta bien culero no sé que voy a ver trabajar no sé que no sé que no sé que el rival desplegó el interruptor protege tu depósito ay si me logró pegar ese pendejo también ay ay depósito expuesto protégelo a toda costa si pero que no está hablando de de pendejo pues o tenemos que llegar a otro lado no tenemos que capturar su zona de ellos para que después ellos vengan ah me llegó por la espalda ese perro enfrente tienes varios en frente tienes varios si wey estamos ahí los rivales hackearon tu depósito esto se acaba no sé si vamos a darle duro ya porque están afectando parte del estado los oponentes llevan la delantera destrozalos genial compañero eso sí que los dejo callados esta tocado ese wey vamos a ver vamos a ver ah no mames tus enemigos no pueden matar a nadie si están muertos atrás de ustedes vamos a ver vamos a ver vamos a ver buena Rambo atrás de ustedes mierda atrás de ti fe agarra espada ese wey aguas agarra espada agarra espada agarra espada ahí está ahí está ahí está 30 segundos no ha acabado ah 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 vamos 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 toda vez la tenemos a la mitad toda vez la tenemos a la mitad no lo puedo poner Ah, no mames, tan rápido ¿Los despegaron? ¿Y eso? Ah, güey, no mames Esta vez no, tu depósito fue hackeado, eso sí que los dejo callados El equipo rival tiene el punto decisivo, míralos a los ojos y derrótalos No, 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 no Cada vez un tiempo me traigo es imbécil, está eso Si no la llevaba a su conflicto nos da más cerca Me encanta Aniquilaste al enemigo Algún ir, maybe ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Mínimo una le vamos a quitar 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 La cúpula fue la que nos quitó un chingo de espacio. Yo después que me cambié la escopeta, me los empecé a llevar. Ya que andaban jugando muy cerca de esos cureros. Andaban encima, encima. Le llevaban a las cúpulas de oreja, ¿eh? Se le llevan de uno, ¿no? Sí. ¿No sabes manejar la escopeta luego? La escopeta nomás. Sí. La escopeta nomás con... Nomás tirarlas así sin apuntar, a tratar de darle al mono. Es más de cerca, lo rápido nomás. Oh, ¿el Fer también hizo 30 bajas? Sí. 30, 30, 36, 17, 44. Nada más. Sí. No, sí. Voy a llevar una pinchebra de arco, yo, wey. Lo que pasa es que si ponen en su cúpula los arcos le va a chingar. Sí, ahí se está. Sí. así solamente lo saco con los cuchillitos de vacío de otra manera si le puedo romper la cúpula con el con la super esa de la lumbre esas cuchillas de final pero normal creo que antes se la rompías y lo matabas y ahora normal la romper ese kitán que activó su super te lo bajaste bien y luego me chingó de un cuerpo a cuerpo maté a su compañero que venía junto con él y lo maté y luego me tocó de un cuerpo a cuerpo y luego me pegó cuerpo a cuerpo y se lo acabó de chingar con el cuerpo está chingón cuando se activan entonces van ahí muy chingones me lo bajé me lo bajé para los chingar no me gustaba no me gustaba no me gustaba no me gustaba Primero lo primero, despliegue el interruptor antes de que lo hagan tus rivales. Ah, puto Jotu. Trae Jotu. No hay nada. ¿Quién quiere ser Leo? Aguas, aguas, ¿está fracado uno? Ahí voy Esa posición va a estar media cabrona para agarrarla ¿Tienen granadas? Hay que aventárselas ahí Ahí está un ajo, abajo Ahí está Ya me los bajé Ya Estaba medio cabrón para agarrar ahí, ¿no? Sí Los dejé tocado así, miserable basura Ya me los bajé El que estaba en la pesada Fer, Fer, agarrá la pesada Resiste ahí, menino, resiste ¿Qué fue? Tu equipo desplegó el interruptor Todo se fue Se fue, ¿verdad? Sí Qué cobarde El depósito rival está vulnerable ¡Hackealo! ¡Hackeo en progreso! 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 ¿Pues qué? ¿A poco sí les dimos muy duro? ¿Qué es eso? Los aliados tomaron el depósito rival ¡Buen trabajo en equipo! No sé El titán lo iba a matar, pero Se hacía volando ¡Punto desicido! ¡Llévate el depósito y la victoria! ¡Hackeo en progreso! ¡Hackeo en progreso! Notos ¡Calibrado sí! ¡Calibrado get a move to the next door! ¡Llévate el pulque después! ¡Llévate el pulque sin progreso! ¡Llévate el pulque! ¡Hackeo en progreso! ¡Hackeo en progreso! ¡Llévit! ¡SUSCRILET¡ ¡SPAYCIA! Cool! Beneschonda la musculatura Masa complexities Desplegaste el interruptor Ya casi ganas Hackea el depósito rival Y esta partida es tuya Hackeo en progreso Estaba burlando Estaba burlando Estaba tirando Estaba violando Depósito hackeado Los esbojos de la victoria son No mames, nos tuvieron miedo Nos tuvieron miedo, wey Veo que estas en condiciones De luchar en la frontera Sin ley Bien ¿Sabes lo que se hace? ¿Señor de los ojos? Lo que trae a mi me alcanza No es que han tomatado bien lejos Voy al baño Ven, dale, dale Ven Si Venga, no es así, ¿no? que vamos a llevar aqui porque aqui no es de larga distancia en este modo voy a probar el doblegamente a ver que onda cual la escopeta es buena pero es que a veces yo siento que no tiene mucho alcance pero he visto gente que me mata bien lejos no se que le vistes a la michelle le vistes a la barna le vistes a la barna y ahora quien esta de niñero dele 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 se hace mas tarde este es para mas 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 que que la 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 Sí, vamos, sí. Vamos, vamos aquí otra vez. Si nada más a gambito me echaría unas tres y a dormir, porque hay que dormir tempranito también. Yo también hice unas medallas. Y llevaba 105 y ya llevo 108. ¿O así? Sí. ¿No te molestes? ¿Ni una vez? Ni una vez. Es porque tengo cuatro medallas de Invictos. Yo no tenía esa. Yo no he hecho nada. A ver qué dice, qué medallas. Yo tengo Invicto, tengo nueve. Aniquilación, tengo 83. Medallas agotadas, tres. La vida derrota tres rivales que intentan desplegar en Interceptor. Espectro de la noche. Interceptor. La corona es mía, no. Espectro de la noche es nueve. Aniquilación, 83. Invicto, nueve. Solo me hace falta sacar la de la séptima columna y la hice para ti. La séptima columna, ¿qué es? La del espectro de la noche es la del espectro en la noche. ¿Qué haces? Tienes que hacer bajas pero sin que te hagan daño con ningún arma. Que no te peguen básicamente. ¿Qué haces? Cuatro. Tienes que matar a como a seis güeyes o siete güeyes sin que te peguen ni un tiro. Que no te hagan ni un daño ni que te peguen. ¿Tú ya tienes una, no, Fer? ¿De cuál? Es de... Es de... Es de dentro de la noche, sí, man. Hace a unos ayeres. Pero pues para llevar 108 medallitas no está nada mal para mí. Sí, está bien. Había uno de los de ahí que yo no tenía 400. Yo creo que mucha gente que la franqueo se ha de sorprender, güey, porque mi francotirador nada más tiene desefundado veloz. Y me lo logro cafetear. Y lo chido es que tengo segunda oportunidad. Corro con el riesgo de que me revese una bala. Sí, no sé, titán, creo que era unista del riesgo de 400. Mira, ya está, ya está. El Leo dice que lo maltrataron. Le dijeron que lo voy a reportar. ¿Así lo dijeron? y yo por eso no leo y eso y eso leo y eso no es nada leo a mí me hubo a mí han hasta me han amenazado que me van a bloquear mi y que te dijeron de milio es este quien es ese ofensiva eso es lo que te mandaron pero porque les ganamos allá hola que le hicimos una mega putiza la última la última le hicimos una santa putiza y que te dijeron de mí que yo que que yo que bien chenofer todos mis tíos fueron legales esto no puede hacer nada porque el buen día se hizo las patillas ahí está uno tocado enfrente arriba 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 bueno tranquilo leo de esas gente que no sabe perder y les das una mega putiza no si no te ha reportado si no te reporta no no pasa nada porque tu tienes que reportar si casi todo lo que te ha reportado todo lo que te ha reportado no te ha reportado Oh, shit. Me lligaron. Vamos, vamos, vamos. La zona, güey. Voy a traer la pisa, Dix. Me bajaron, me bajaron. Llevan pesada, lleva pesada, lleva pesada. Huitas segundos, sigue luchando. Aguas, lleva metralleta, güey. Güey, tenemos lag, loco. Nada más, güey. Sí, ahorita le voy a enseñar a... ...el equipo de la equidad. ¿Todos o nomás tú? ¿Tú? 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 ¿Qué bien le dices que hacé? No mueves, tiene lag ese perro, güey. Ya podemos agarrar la zona. Vayan. ¡No mueves, no mueves! ¡Luchas como un verdadero titán! El depósito rival está listo para ser conquistado. ¡Kakeo en progreso! ¡Ah! Me mataron. ¡Tá toque, cátate! Vete, ¿dónde saliste ahí? ¡Mira! ¡Mira! ¡Nuele! ¡Mira! ¡Vete! ¡Mira! Entonces amenazaron a Chuchín, que yo estaba yo haciendo trampa. Ah, le traían algo. Dices que iban a matar a Boehmann. Si nosotras andábamos haciendo coraje a ellos. Ahí está, nos pierde y pierde. ¿Cómo ves, hermano? Que llevaba yo... Ya iban a reportar aquí a Leo y ya está bien espantado. ¡Buestia! Ahí está, ahí está, ahí está. Dos por uno. Luz baja triple. Un revestor calibrado. ¿Cómo está aquí? Un revestor al lado. 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 Solo cierra tus mensajes, lo vamos para amigo. Ajá. Y ya. Ya hubiera las amenazas que recibía yo cuando lo tenía activado. ¿Está tocado? Uh-huh. La pesada, la pesada, la pesada Se lo quité al Leo al final de cuentas No mames Si te fuiste a dormir, estos chavos igual entraron tarde y pues ya valió ferga la fida Te dio el mal de puerco y que la chingada ¿Quién putas ha aventado esa granada ahí en mi esa mamada? Yo creo que cuando termina mi cúster me dan otra granada Donde trabajo en equipo Quería f 50 Donde tengo que dar más huele Punto decision, el depósito es todo lo que necesitas, traquealo Me da que otra granada f 60 Verga ahora si me bajaron de chispolito Mátalo viejo, buena las pinche flechas están ahí, viejo buena no no quedan 30 segundos, sigue luchando su equipo desplegó el interruptor caquea el depósito rival y esta partida es tuya caqueo en progreso que quieren echar una privada? o que? o que? o que? o que? o que? o que? ah no mames, hice 34 baja ando muy desgraciado hoy verdad? o o o o